Y seguimos, vamos ahora con la categoría Mejor Colección Masculina y estamos con Carlos Valiente y queremos saber cómo estás viviendo esta categoría, ¿qué supone para ti? Pues para mí supone mucho porque yo empecé hace cuatro años a introducirme un poco más en la peluquería masculina a través de American Crew que es la firma con la cual trabajo y me ha inculcado un método de trabajo propio y utilizando esas técnicas he podido llegar a esta final. Llevaba muchos años trabajando con esta técnica, llevaba muchos años esforzándome, siempre iba presentando colecciones y la verdad que es la primera vez que hemos podido ser nominados en masculino y la verdad que tenemos un ambiente genial con todo el equipo y estamos disfrutando muchísimo, vamos. Se nota que estáis disfrutando, vamos a pedirte que sigas esforzándote para que nos sigas inspirando y te deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias Bea.